Un tutor ¿Saben quién era ese tutor? Nada más y nada menos que el famoso viejo Vizcacha Con ese, así lo escribió Hernández El tutor del pibe Cuando el juez lo nombró El tío de tutor Le dijo que era Un gran señor Que lo iba a cuidar Enseñarle a trabajar Y darle educación ¡El viejo Vizcacha! Viejo lleno de Camandulas Con un empaque A los toros Andaba siempre En un moro El que conoce En quien ríe dos Con las patas como loros Y estribar entre los dedos El primer cuidado del hombre Es defender el pellejo Que va a tener mi consejo Fíjate bien Fíjate bien En lo que hablo El diablo sabe por diablo Pero más Sabe por viejo El diablo sabe por diablo El diablo sabe por diablo Hacete amigo del juez No le dejes que quejarte Y si quiere enojarse Vos te debes defender Pues siempre es bueno tener Palenque, ande a ir a arrancarse Palenque, ande a ir a arrancarse Ya era muy ladrón y le llamaba a mi casa El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo Y le llamaba a mi casa El diablo sabe por diablo El diablo sabe por diablo El diablo, el diablo, el diablo Nunca le lleves la contra porque él manda a la gavilla Allí sentado en su silla Y con güey le sale bravo A uno le da con el clavo Y al otro, a la cantra mía Siempre te vas, siempre te vas De todo lo vas, de todo lo vas Soñía, soñía, soñía Y al día, el escarabal se embarcaba por el dedo Y cuando se ponía en dedo, empezaba a aconsejar Muy venerado, muy ladrón El hombre, hasta el más soberbio Con más espinas que un tala Afleja andando en la mala Y es blando como manteca Y le llamaba a mi casa Hasta la hacienda vaguala Y callando hueco a la seca Deshaciendo esta hueva Hace la que hace ratón Conservate en el rincón ¿En qué empezó tu existencia? Niña o muy ladrón El hombre no debe creer El hombre no debe creer En lágrimas de mujer En lágrimas de mujer Y en la renguera del perro Y en la renguera del perro Ya veisás Ya Es como uno debe creer Pero no debe creer